Ellos tienen sus clases de educación física y sus áreas de recreación, pero consideramos como consejo directivo escolar que les hacía falta un juego. Fueron las palabras del director del complejo educativo, Anita Guerrero, ubicado en el departamento de Usulután. Los docentes junto al consejo consultivo decidieron enviar una solicitud a las autoridades de ACOMIDRL para que donaran juegos recreativos a los niños del complejo ya que consideraban que tenían derecho a la recreación. El director explicó más detallada la iniciativa de la solicitud. Hace quizás alrededor de unos dos o tres meses hicimos una solicitud en nombre del complejo y del consejo directivo escolar ACOMIDRL con el fin de que nos hiciera una donación de este bonito juego que tenemos acá instalado ya y que consiste en un tobogán o deslizadero, dos góndolas y un sub y baja. Si les agradecemos el gesto de Ricardo con estos juegos que nos servirán para nuestra recreación, les deslizadres podemos dar. ACOMID respondió de manera positiva a la petición del complejo educativo. El secretario de administración de ACOMIDRL, Fernando Portillo, explicó en qué se basaron para la aprobación de esta solicitud. Participar en el desarrollo con las comunidades y en este caso nosotros estamos colaborando con este centro escolar Anita Guerrero de aquí de Surután con la donación de unos juegos mecánicos recreativos específicamente para los niños de educación parvularia. Nosotros tenemos entendido que los niños de educación parvularia merecen todo, todo, hay que ser un mundo bonito ya que aquí se tienen que enamorar de la escuela. El secretario mencionó que están abiertos a recibir solicitudes de otros centros educativos siempre y cuando lo que se solicite sea de suma importancia para la comunidad educativa. La institución presenta su solicitud al comité de educación o al consejo de administración y de ahí se hace un análisis, pues en primer lugar vemos también el presupuesto, el monto de la inversión, si tenemos las capacidades y si en verdad se necesitan. A Comida RL busca mejorar la educación en las escuelas con los donativos, ya sea en infraestructura, libros o juegos recreativos para que el niño o niña pueda adaptarse a su nuevo hogar.